I want to break free I want to break free Maffer, ¿tú es que no te sabes otra canción o qué? Pues no, pues no me sé ninguna canción más Oye Maffer, dime El 11 de abril, cuando se acabe la cuarentena, ¿tú qué piensas hacer? Pues no sé, ¿en qué cae? Me parece que cae en sábado Pues macarrones con chorizo Pues yo, cuando acabe la cuarentena Lo primero que pienso hacer es ir a la peluquería Porque tengo unos pelos de loca que no se puede aguantar, madre mía Ay, pues mira, igual que yo, yo también quiero ir a la peluquería Ya está la envidiosa, ya tardabas en aparecer Eh, vale ya, no empecéis a pelear a los que siempre están en la dos igual, hombre ya Oye, ¿y por qué no llamas y coges la para las otras tres? Pues mira, ya que lo dices, no es mala idea, ¿sabes? Porque si llamamos ahora, no tendremos que hacer cola y seremos las primeras Mira, voy a llamar ahora mismo Es que también lo utilizo de vibrador, ¿sabes? A ver, espera ¿Hola? Sí, es la peluquería de ese engaño Sí, mira, es que quería coger hora para el día 11 de abril, cuando se acaba la cuarentena Sí Ah, a ver un momentito Que me dice que hasta el 15 de octubre Que no... Que está todo... Todo ocupado Para octubre, eh Imposible, imposible ¿Estamos locos o qué? Para octubre lo tengo todo ocupadísimo Mira, tengo la feria de abril Tengo las fallas Tengo el orgullo gay Tengo la procesión de Semana Santa Tengo la verbena de San Juan No, no, imposible Trae pa' aquí el móvil Trae pa' aquí el móvil Que esto lo arreglo yo Menos que canto un gallo Si te van a decir que no igualmente Por muy meridín que seas Pero bueno, toma, toma Que me quiero reír un rato Uy, nena, vaya muy bien más antiguo que tienes, ¿no? ¿Hola? Sí, mira ¿Me puedes pasar con Baldo o con Andrés? Sí, mira, de parte de la Meridín Oye Oye Uy, me ha colgado ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Ay, ya está! Tengo una idea Hace poco hice un cursillo de peluquería Que me fue muy bien Aunque bueno El segundo día me echaron Porque el primero llegué tarde Pero bueno Para haceros un apañillo Yo creo que sí, oye ¿Por qué no? Toma tu móvil antigua Trae pa' aquí Da igual, máster No te preocupes Que no pasa nada Da igual, dejado Que sí, que sí Venga, va Vente Y tú también, Meridín ¡Ay, qué pesada! Ahora vamos Pero mira que como me hagas Una estropición en el pelo Verás, ¿eh? Verás ¡Ay, miedo me da, miedo! ¡Ay! Has quedado divina de la muerte Y tú, a ver, también Has quedado maravillosa Tu pelo Ay, tu pelo En la seda y la almohada Y el embrujo de mi sueño Tu pelo Ay, tu pelo Te lo hicieron Con las alas de los ángeles Ya estoy en casa Ya estoy en casa Te lo hicimos en la Seda